Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider Clásicos, este es el nivel llamado The Cradle of Life, este es el nivel llamado Just Desert, solo un desierto y nada más, y nada más, y nada más, este es un nivel de autor creado por 9-1-1, tenemos un jeep ahí, pero lo vamos a dejar, no me hace falta ese jeep por ahora, cuando lo necesitemos ya lo cogeremos. De hecho hice un par de cosas al empezar el nivel que simplemente fueron coger las llaves y montarme el jeep a ver que ocurría, que canción se andaba y toda la pesca, pero no vamos, no hice nada más, así que el nivel técnicamente comienza aquí. Claro, las llaves estaban al lado del jeep, estaban nada más comenzar el nivel a los pies el ara, así que no, no he tenido ni que dar un paso para coger las llaves. Así que a ver, ¿qué hay por aquí? Este nivel parece que vamos a tener bastante oscuridad en él, ¿no? Esperemos que no tanta, como aparenta ahora mismo. Hmm, me recuerda al Valle de los Reyes en el Tomb Raider 4. Mira, esto es para ir con el jeep seguramente, y habrá un salto por aquí, ¿no? Ah, pues no, de momento no. Cubo de eco oscuro por aquí, coño. Uh, a ver, ¿aquí a la derecha? Hmm, vale, eso seguramente se puede abrir más adelante. Dios, ojalá que no tenga que coger el jeep, al menos ahora mismo. A ver si está grabando, un momento. Sí, coño, espera. Ya, vale. Uy, vale, tenemos un puente ahí, pero no sé si se puede llegar. Hmm, hombre, poderse... Creo que se tiene que poder, pero... Por otros lados, va. Coño, joder. Pongo un puto aviso de que hay pinchos, hostia. No pongas los pinchos porque sí. Oh, como odio eso de cuando no se da un... Un aviso en el suelo para los pinchos en cuestión. Una baldosa de diferente color, o unos huecos, algo, que muestre que hay pinchos, tío. Oh, mal. Vale, vale, ya sé, no puedo ir ahí ahora. Espero que no vuelva a ocurrir. Que no se señalen los pinchos. Salen de repente y me asustan. Normal. Aquí se ponía que había algo. A ver el qué. Ah, es un secreto nada más. Un estilo... Un secreto muy estilo al del Tomb Raider 4 original. Pero yo pensaba que por aquí habría algo obligatorio. Pero no... No es el caso. ¿Veis el punto que hay ahí arriba? Habrá que llegar a esa zona en algún momento. Pero desde aquí no se puede. Nada. Dios. Pero no encontrarme con pinchos tipo lo de antes. No me importa, eh. Cruzarme con trampas. Pero coño, tío. Con los pinchos que avisen. Espero... Que no me esté... Dejando algo por no usar el jeep. ¿Me puedo subir aquí? ¿O es deslizante? Ah, mira. Pues podemos subir a puentes de aquí, entonces. ¿No? Ah, pues no. ¿Hay alguna entrada que no he visto? ¿Por aquí es por donde salimos al otro lado? Vamos a ver. De momento no he visto ninguna rampa para que necesite usar el jeep. Porque los vehículos solamente es necesario usarlos cuando hay rampas. Y ya. ¿Dónde hay rampas para saltar? Ah, mira. Por aquí no... Por aquí no me he metido, eh. ¡Buah! Me da miedo que puedan salir pinchos a cualquier lado, eh. Sobre todo en sitios iluminados de esta manera. ¿Qué? ¿Qué coño, tío? Parece que no hay pinchos aquí. Claro, hombre. Gretas invisibles. ¿Por qué no? Bueno, mira. Preferiría que esto fuera para un secreto. Porque si van a poner algo principal por esto... Es para cagarse en todo lo cagable. Tío, que se vea la puta grieta, loco. Que ya en el nivel anterior de los laboratorios pasó, me parece. Sí, sí. Joder. ¿Hay una serpiente viniendo hacia mí? Puede ser. Bueno, está un poquito lejos. Ah, no. Está ahí arriba. Pensaba que estaba viniendo hacia mí. A ver, venga. Bueno, hemos llegado al puente. Venga, hay un botiquín aquí. Espero que no sea una trampa. O capaz. No. Seguramente hay que desactivar los pinchos para poder coger el objeto, eh. Bueno, el jeep no va a hacer falta por lo pronto. Me alegra saberlo. Bueno, esto está bastante claro. Pasamos por encima de los pinchos con la escalera. Uh, se ve el suelo de color rojo y todo. Como si no fuera suficiente con el aviso de los pinchos. Vamos a poner un color rojo ahí en el suelo. Y un color verde en la pared como diciendo... Eh, eh, tienes que ir por aquí. Por el otro lado no. Pero por aquí sí tienes que ir, eh. Ten cuidado, no vayas a ir por el sitio incorrecto. No, no vayas a ir por el sitio incorrecto. Siempre me ha hecho gracia el sonido de las serpientes, tío. Porque suenan como si estuviera el ara reptando, ¿sabes? Por algún lugar de estos, arrodillada. Suenan así las serpientes. Lo más normal es que suenen así las serpientes. De hecho, los niveles de autor me cago en la puta. Lo más normal es que suenen así. ¿Por qué no guardo después de eso? Estaba convencidísimo de que quería el salto bien. Pero no lo hago bien. Y estos son unos valiosos segundos que pierdo. Ahora sí, vamos a guardar. No sé si saltar hacia atrás. Dejarme caer. Así, ¿no? Así. Joder, un poco más y se mete por la entrada aquella. Es que la escalera... Continuaba por ahí arriba. Así que vamos a ver. Antes de dejarnos caer aquí... En este foso... Tenemos alguna cosa por aquí arriba. ¿Un secreto? Menos mal, no hay pinchos, creo. Vale, ahora sí podemos coger eso. Pero, tío... No me jodas que ahora hay que volver. Hay que volver por otro lado, entonces. Por donde estaba intentando huir la serpiente. Hace nada. Hace nada, vale. Hay otra. La matamos para así no confundir los sonidos. Joder, ¿otra? Están un poquito pesadas ya, ¿no? Me ha parecido haber otra por ahí detrás. ¡Sí! ¡Joder! ¡Qué cantidad de serpientes, coño! Se dan cariño unas a otras. Como vamos, que si no, no es muy normal que hayan tantas. ¡Yo! Y solamente hemos... Eh... Desbloqueado la posibilidad de coger uno. Y hay que coger tres, por lo que veo. ¡Y ya está! ¿Dónde coño estarán los otros dos? Eso me pregunto... Eso me pregunto yo todos los días. ¿Dónde están las cosas? Sobre todo, ¿dónde empiezo a perder objetos? ¿Dónde he metido este objeto misterioso? Eso me lo pregunto yo todos los días. Coño, ¿dónde están todos los días? Yo, entonces hay que volver, supongo que... Venir aquí para los pinchos. Y para ver las ranuras con los objetos. Así que los otros dos objetos estos deben de estar en otra zona. ¿Dio yo? ¿No lunes? A lo mejor no se puede volver por aquí. Y... Sí, sí se puede volver, sí. Espero... No estarme dejando uno de los engranajes raros estos aquí. Yo solo digo eso. Porque a lo mejor me estoy escobullendo aquí... De aquí demasiado rápido. Este nivel sí que tiene toda la pinta de que se va a extender a dos vídeos mínimo ya, ¿eh? Después de que desde el segundo nivel esto no es necesario. El de... Templo of Luna. Desde ahí... O sea, ese nivel lo hice en tres vídeos. Pero desde el tercero y cuarto y tal... Todos han sido en un vídeo. Hasta aquí. Este seguramente si sean dos, ¿eh? Tiene pinta de que va a ser largo este. Es el octavo nivel este. En el orden cronológico que no lo dije. Luego está el noveno que creo que es la vuelta a la mansión. Que es un nivel muy, muy corto. Como el tercero que también era un nivel de mansión. Pero era cortísimo. Por suerte. Jodió los niveles de mansión. Lo he dicho muchas veces, pero bueno. No está de más decirlo again. Pero bueno, por suerte... Eso. Aquí los niveles de mansión son bastante accesibles. A no ser que siquiera ir a por los secretos y todo eso. Y luego hay un nivel más... En plan normal. O el noveno es el nivel... Llamado Kratloin Life. Hay un bug en ese nivel, por cierto. Si llegamos a ese nivel ya lo comentaré, el bug. Y bueno, eso. Hay un nivel de mansión y luego... Creo que el último nivel es el que se llama Kratloin Life. No lo sé, seguro. Bueno. Y luego hay un nivel bonus. Al que... Accederemos seguramente vía... Truco de saltar de nivel o algo así. Porque seguramente... No estoy seguro de esto. Pero seguramente haya que coger todos los secretos. Para poder llegar ahí. A Kog. Y no lo voy a hacer, joder. No, no lo voy a hacer. No voy a coger todos los secretos. Los que encuentre... Y ya está ahí. Hay muchos niveles que hacen esto. Estar al jugador a coger todos los secretos. Para que se desbloquee un nivel secreto. Por ejemplo, grabé un nivel de autor en el que pasó esto. Que... Era el ancient artifact 2. Sí, ese. Había que coger unos orbes. No había que coger todos los secretos. Pero sí unos en concreto para desbloquear el acceso a un nivel secreto. Y luego un nivel secreto en el que... Para hacerlo al 100% había que coger unos 20 orbes. Eran, ¿no? Y esa era la gracia de ese nivel. Coger todos los orbes. Si no, tampoco... Si no, era un nivel tremendamente corto ese, la verdad. ¿Esto se abre o algo? A lo mejor... ¿A qué posarse aquí con el jeep? ¿Me explico? O sea, posar... Ah, no. Pero lo de los engranajes... No, lo de los engranajes seguramente se va a abrir esto, ¿verdad? Sí, 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 sí. Seguro. Mira, ¿podríamos intentar investigar la parte inferior de esto? A lo mejor... Nos ofrecen alguna posibilidad de bajar ahí. A ver... Míralo. ¡Ah, no! Me mata automáticamente. ¡Qué falso! ¡Qué falso! Porque la caída era claramente de no morir. Pero el juego nos liquida automáticamente si bajamos ahí. Hombre, mejor, porque si no... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hay ahí? ¿Lo veis? Eso es un secreto, ¿no? Mierda, hacen uno de los engranajes. Pero bueno, es un secreto. Pues eso, mejor... Que nos maten automáticamente al bajar ahí. Porque, claro... En caso de bajar no poder volver... Es peor, ¿eh? Es peor. Así que lo prefiero que lo haya hecho así. Aunque lo haya hecho de una forma falsa. Podría haber puesto pinchos o algo. Pero bueno... No... No lo ha hecho mal tampoco. El autor aquí. Bueno, nada. Voy a tener que recorrerme palmo a palmo de este cañón. Intentando buscar un resquicio por donde colarme. Aquí estaba el jeep. Bueno, estaba. No es que vaya a hacer plof y desaparecer. Pero bueno. Yo sé... ¡Eh! ¿Qué? Hombre, yo creo que no... Contempla el autor la posibilidad de que subamos aquí, ¿verdad? Debería de bajar, por lo tanto. Hay que ir buscando. Examinándolo todo palmo... Palmo... Centímetro a centímetro... Pero vamos, no... No pinta bien este nivel... De cara a que encuentre yo las cosas más o menos bien. Este es un nivel bastante abierto. En comparación a la gran mayoría que hemos hecho hasta ahora. Este es un nivel muy abierto. Pero mucho. ¡Mucho! 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 Sobre todo si hay una niebla tan densa como la que rodea a este nivel. Que es una exageración lo de la niebla aquí. Parece esto al pueblo de Silent Hill, por lo menos. Por favor, solo que sin monstruos. Y sin enfermeras locas ni cosas de esas. Bueno, pues nada. De verdad, una pena que no podamos bajar ahí, ¿eh? Si no, ¿ya tendríamos un lugar más para inspeccionar? En verdad, tampoco viene mal un respiro en este nivel de autor. Después de haber ido tan rapidísimo en los últimos niveles, ¿eh? Sigue un vídeo más en plan de investigación. Pero tampoco es tan malo. Sigue estando ese lastre de la hostia de no tener bengalas nunca. Ni prismáticos ni nada. Y los tará ya, o sea. Este lastre ya nos va a acompañar hasta que acabemos el nivel. Una lástima. Espero que en el próximo nivel de autor que grabemos, si es que hay algunos más. Espero que sí. Pues eso, que haya... Que haya prismáticos, aunque sea. Yo ya no digo bengalas, yo digo prismáticos. Un mínimo, tío. Un mínimo. Un mínimo. Debajo no hay nada, ¿no? Está secreto y ya está. A ver... Sí, por ahí sí fui, ¿no? Y no había nada. Capaz que son muros que se pueden romper con el jeep. No, no, no creo, eh. No, creo. Pues nada, no parece que vayamos a hacer la gran cosa en este vídeo, me temo. Coger el primer engranaje y ya poco más. Moja meternos de nuevo aquí con un guardado. ¿Por qué? Quiero examinar este sitio un poco mejor. Sin más pretensiones. ¿Habrá que venir aquí con el primer engranaje y colocarlo sin más? Y a lo mejor ocurre algo para ir a por el siguiente. Yo es que... Mira, ¿veis la reja aquí encima? Es que no hay ninguno puesto, ¿no? Yo diría que no hay ninguno puesto, ¿no? Pues ya digo, no... No se me ocurre nada, sí. ¡Ay, espectacular! Vamos a venir y a colocar uno de los engranajes a ver si se abre el acceso al siguiente o algo. No, creo, pero yo qué sé. Habrá que repetir el ascenso a este, lo único. Ay, vaya mierda de nivel. Me está pareciendo el peor nivel de largo por ahora, ¿eh? No sé, no lo estoy viendo nada de... De emoción ni nada al nivel este. Y curiosamente lo que más me ha gustado hasta ahora ha sido el de Templos Luna. También estuvo bastante bien en de la escapada. En del hit out, cheló, este. Ese estuvo bastante bien también. Pero este, tío, lo estoy viendo, es oporifer, va a estar unos niveles extenuantes. Inlímite ahí en el techo. Eh, vale. Coño, ahora. ¿Y esta roca es aquí para qué está? No está para nada, ¿no? Bueno, ahora vamos a colocar los... Los... Vamos a colocar el engranaje que tenemos en una de las ranuras, a ver si ocurre algo. Si no, lo colocamos en la otra ranura, y si no en la otra, y si no pasa nada, pues... Que no debería de pasar nada hasta... Colocar los tres, ¿eh? Pero... Hay niveles autores en las que sí ocurren cosas al colocar uno... De los objetos clave... Porque nos da acceso al siguiente. Pueden pasar cosas así. No es lo más normal del mundo, pero puede ocurrir. Sí, bueno, el daño me da igual. Vamos a ver, entonces. Vamos a empezar por aquí. Habéis visto... ¿Ese sonido, tío? Está generando una sierra por ahí. ¿Eso es el engranaje funcionando? Suena como si fuera una... Sierra circular de estas, tipo la biblioteca del Tomb Raider 4. Pero no... Ocurrir no ha ocurrido nada, ¿no? Sí, que son para eso nada más. Para abrir esta puerta y ya está. No, entonces nada... Nada especial, no. Como yo suponía. Si probara colocar esto en la tercera ranura, pasaría lo mismo. Un segundo... A ver... Hay una zona... Pequín... Hay una pequeña zona sospechosa por esa montaña, ¿eh? Pero vamos... Por mirar, a ver... Por ahí al fondo, ¿lo veis? Nah. Hombre, ir por las montañas... Es una buena manera... De verse entradas por arriba y cosas así. Bueno, hay una textura mal aplicada ahí. No, espérate. Que si voy por estos sitios, es capaz que el juego se crasea y todo, ¿eh? Es perfectamente posible que ocurra. Muchas veces que ocurre cuando no pasamos por un lugar diseñado para pasar por el autor y todo eso. Podrán ocurrir craseos, sí. Y esto no es coña ni nada. Puede no ocurrir. Pero claro, es que si no... Si me ocurre otra cosa, ¿por dónde voy? Pues habrá que... Ir por este tipo de sitios. ¿Qué pasa? Ah, vale. Pensaba... Digo... ¿Se puede subir por ahí, en serio? No. No se puede. Digo, que podemos saltar fácilmente, pero es que... La cosa es esa. Es fácil llegar hasta estos sitios. Bueno, claro. Luego hay un techo rebelde. Que no se impide continuar por aquí. Mira el techo, mira el techo. Estamos a demasiada altura, ya. El mapa es más alto de lo que... Claro, puede ir ahí. Había una estructura por aquí por el otro lado... Que parecía como que era un puente... Pero sin ser un puente de madera. ¿Dónde...? Hostia, pero aquí salimos del mapa directamente, tú. Vamos al fin del mundo. Tío, que puta rabia. No me gusta ir por estos sitios, eh. De verdad. ¡Claro! Hay pendientes ilegales y todo. Muy bien. Vale. Lo he captado. Sí. Ese tipo de sitios... No... Si nos quedamos atrapados en una pendiente así, es mejor recargar. Es un fallo que se le suele chocar a ciertos niveles a autor. El tema de tener pendiente es así. Pero claro, ya digo que... Que por aquí se supone que no se puede ir. Quizás se debería de haber hecho algo el autor... Para evitar que se fuera por este tipo de sitios. Ay, quiero dar el rodeo por ahí... Que... Pero aquí no me sale. No sé, ahora mismo no estamos haciendo nada útil, pero bueno. Porque no sé qué coño es lo que hay que hacer, nada más. Y el jeep, a no ser que vea claramente que necesito cogerlo, paso de cogerlo. Y de momento ya no he visto ningún sitio donde diga... Uno... ¡Oh! ¿Hay que usar el jeep sí o sí? No he visto ningún sitio así. He visto un callejón sin salida donde sospecho... Que a lo mejor sí se puede usar el jeep ahí, pero vamos. No, como sé... Si por algún caso es eso, que lo probaré fuera de cámara. Si no salimos de aquí. Como sea eso, madre mía. Va a ser una cosa de loco. Voy a usar el jeep ahí realmente. Porque realmente no se nota como un muro destructible y nada, esa parte. Esa es un muro... Coño, por fin. Vamos a desplazarnos hasta ver si me puedo subir. Sí, ¿no? Aquí. Este es el punto que me refería, coño. Pero llegar aquí... Es bastante complicado. No creo que esta sea la forma normal de hacer esto. ¡Oh, la cara! Bueno, aunque si me caigo me da igual, yo que sé. Hasta lo digo para que me caiga en el instante, pero bueno, me da igual, de verdad. No creo que voy a hacer una cosa. Voy a intentarlo en el jeep ahora, pero voy a quitar la... La música, porque vamos. Como no estoy seguro de si hay que hacer esto ahora o no... Entonces... Ya la reactivaré... Cuando... Pase por sitios por los que sé que tengo que pasar con el jeep. No es el caso ahora mismo. Pero vamos a por él, venga. ¡Ee, ee, 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 ee! Hay hueco por ahí. A la derecha del puente. Lo acabo de ver. A ver, a ver, a ver. Bueno, pues bueno. Por aquí tiene que haber una rueda, entonces. Sí, yo yendo por el jeep y de repente veo esto. Vale, pues una rueda tiene que estar por aquí, ¿eh? Sí o sí. Hostia. ¿Por qué no tengo la rueda ahora? Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Vale, igual. Creo que he guardado antes de coger la rueda, pero da igual. Vamos a ir por aquí, venga. Ya iré por la otra más tarde. Míralo. Y tenemos... ¡Oh, espérate! Mira que no hay pinchos, vale. Bueno, pues una de las ruedas estaba ahí y nos falta una. O sea... Ha sido tremendamente fácil encontrar eso, ¿no? Vale, y está el secreto aquí, que no lo había cogido. Bueno, lo había cogido antes, pero no guardé después o algo, no sé. ¡Ah! Pero falta todavía una rueda. Lo más seguro es que el nivel acabe cuando coloquemos las tres ruedas y vayamos con el jeep por ahí o sin el jeep, yo que sé. O lo que sea. Bueno, para ir por ahí sí que me convendría coger el jeep, creo yo, ¿eh? Para ir por ahí ya sí. Vale, ahora sí que no estoy viendo nada más. Bueno, pues ahora creo que sí voy a hacer lo que planeé desde el principio. Bueno, desde el principio no, pero lo he planeado desde hace algunos minutos. Que sería ir con el jeep por esa zona, ¿vale? Y ahora sí, desactivaría la música. Estoy mirando bastante para ver si veo algún hueco o algo. Tiene que haber algún hueco más en algún lado. O eso, por lo del jeep o... O alguna palanca superoculta, alguna cosa, ¿vale? Tiene que haber alguna cosa. ¿Mira ahí arriba? Hay una zona un pelín sospechosa ahí. O sea, son cosas mías. A ver. Allá en el fondo. Hay como una montaña ahí. Creo que también se pueda subir ahí. Es que se pueda subir aquí. Es un poco, no sé. Es extravagante esto. Es muy raro, es muy raro. Es... Esa zona ahí arriba es muy rara. Esa zona de ahí, tío. ¿La veis ahí arriba? Me resulta, francamente, sospechosa esa zona. Pero claro. Ahí hay algo, ¿eh? Ahí dentro hay algo. Ahí dentro hay algo, ¿eh? Ahí, en ese muro, por ahí hay algo. Pero, ¿cómo llego ahí? Con el llave obviamente no se puede. De un salto tampoco puedo. Habría que dar un rodeo a las montañas por encima o algo. Es lo único que se me ocurre. Podríamos intentar subirnos a las montañas otra vez. Y dar un rodeo. Como hicimos antes. Mira. Allí. Vale. Y dar un rodeo, ¿vale? Hasta que lleguemos allí. ¡Me lo vengo, Lara! ¡Me lo voy! Venga. Eso. ¿En serio, Lara? Venga. Sé que no es la manera más correcta, pero... Ahora la idea es dar un rodeo por esta montaña. Hasta llegar al puto sitio de mierda. No sé si estoy haciendo esto de la manera lícita, pero bueno. Pero bueno. ¡Cara! ¿No te pases? Ahí está. ¡Venga! Es que ni siquiera sé si se puede hacer. Yo qué sé. Lo estoy intentando, pero... ¿No hay dudas encima? Aquí es donde me caí antes, pero aquí no me importaba. Ahora sí me importa. Y... Bien. Pero esto todavía... Todavía falta. Vale. No, pero a partir de aquí parece que es más sencillo, ¿no? ¡No! ¡Hombre, no! No te deslices así. Ahí. Un poquito más por encima, pero es que el techo ya... ¡Uf! Estoy llegando, joder. ¡Venga! ¡Es aquí! ¡Es aquí! A ver. ¿Veis? Había una entrada aquí. Yo no sé si esta es la manera correcta de llegar. Insisto, ¿eh? Pero bueno, hemos llegado. Así que... Por aquí debe estar el tercer engranaje. ¡Uuuh! 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 Maravilloso. Este botiquín está bugueado porque está flotando en el aire y no se puede coger debido a ello. No aplicó bien el impacto del botiquín al suelo, en fin. Bueno, da igual. Es un botiquín de mierda. Esto sería grave si fuera un objeto imprescindible, pero no es el caso. Y ahí está el tercer engranaje. Y esa puerta se tiene que poder abrir desde esta zona, ¿eh? Eso sí que... Bueno, no estoy convencido, convencido. Pero hay que tener fe, joder. En que lo que necesite para abrir esa puerta estará por aquí. Cerca. Me faltaría ese engranaje y luego hay que repetir la recogida del otro. Pero bueno, eso sería fácil. Por lo menos sabemos la ubicación de los tres. Es un paso. Vale, coño. No podía subir de ninguna forma. Ahora se abre la puerta por coger el botiquín ahí. Y me quedo atrapado aquí por culpa de eso. ¿Por qué no poder coger el botiquín? Ojo que hay niveles de autor los que pasa esto. Es decir, que hay que coger ciertos objetos no clave para que se abran puertas. Puede ocurrir, ¿eh? Puede ocurrir. Que un objeto sea el disparador de activación de... No sé, la apertura en la puerta o lo que sea. No pinta que sea el caso de este nivel, eso sí, pero... ¿Qué puede ocurrir? Sí, sí, sí. Puede. No sé dónde puede estar, coño. Es que dónde puede estar, si no está aquí. Hay una entrada ahí, ¿eh? A la derecha. Por ahí arriba. Sí, tiene que ser por aquí, entonces. ¿Una roca? Una roca, ¿verdad? ¿Ah, no? Un corral. Sí, mira el interruptor aquí. Ok. ¿A que va a venir una roca detrás? Ah, sí. Ahí está. Ya la he notado, ya. Ah, pero me lo esperaba. Hostia, eso sí que no me ha esperado. Ahí viniera a ese... Uf. Puede ser de tiempo la puerta, pero no me importa. Repito, el interruptor ya está. Vale, no, no le falta. Vale, tenemos los tres engranajes. Ahora hay que recoger de nuevo el otro. Sí. Los colocamos los tres y yo creo que se acabará el nivel. No ha hecho falta hacerlo el jeep finalmente. ¡Bien! Sí, por mi parte, yo dejo el jeep. Si se puede dejar ahí botado, yo lo dejo. Total. ¿Qué va a necesitar Lara de vehículos? Si en los últimos Tomb Raider, en los nuevos, no necesita vehículos en su puta vida, ¿por qué los iba a necesitar aquí, eh? ¿Por qué? Alguien se lo explique a esta mujer para qué se necesitarían los vehículos. Ella no aceptaría de ningún grado las críticas constructivas a hacer uso de vehículos. ¿Lara? Nunca. Y yo estoy con ella. Cojamos el engranaje que nos queda. ¿Y qué? Uy, coño. No había nada ahí para deslizarse. Joder, la mierda es que voy a tener que repetirle al puente y todo eso, pero bueno. Por lo menos hemos salido de los atascos por nuestra cuenta. Ya pensaba que iba a tener que mirar guía en este nivel también, eh. Pero no. Bueno, aquí a lo mejor los pinchos no están desactivados y tengo que meterme el rodeo. Vale, sí, sí estaban desactivados, perfecto. Bueno, pues entonces habrá que repetir esto una vez, no dos veces. Bien. Porque a lo mejor iba a tener que repetirlo para llegar ahí, activar el interruptor, volver para coger el engranaje y luego volver ahí otra vez. Al lugar de la colocación de los engranajes, pero bueno, no. O sea, hay engranajes de oro, por cierto. Esos engranajes bastante especiales e incluso funcionan por su propia cuenta. Normalmente para activar los engranajes en un nivel de autor, pues, se necesita un interruptor adicional ahí al lado de los engranajes cuando colocamos los engranajes. Primero engranajes y solo en el interruptor y luego es cuando funciona todo el mecanismo ahí. Pero no, no. Aquí los engranajes y ya va todo rodado por su cuenta. Rodado, nunca mejor dicho, porque los engranajes dan vueltas sobre su propio eje. Jeje. Como si fueran ruedas o un coche o algo así. Esto me ha llevado un rato todavía, pero por lo menos ya sabemos lo que hay que hacer a ciencia cierta. Así que me alegra. Me da igual el daño, me da igual. Buah. Lo siento, eh. Tengo que repetir esto, pero es necesario. Si no, no colocamos los engranajes nunca. Molería poder desactivar estas estacas aquí abajo. Una vez estamos al otro lado, eso sí. Antes no, vale. Para coño, las demás veces que cojamos esta ruta. Pues hacerlo de una forma más rápida. Pero bueno, da igual, da igual. Tampoco me voy a... Ay, mierda. Tampoco me voy a poner yo... Quisquilloso. Tenía que haber saltado y no haberme agarrado a la escalera, sin más. Bueno. Aquí estamos. A coco. Un engranaje. Bueno, lo de la cámara es un pelín molesto, pero vamos. Tampoco nada que... Lo joda todo. Se debería abrir la puerta. Tampoco nada. Sí, vale. Pues ahora hay que volver e ir por ahí. Lo voy a intentar sin el jeep. Si hace falta el jeep, pues ya sabemos que hay que cogerlo y vamos por ahí con el jeep y ya está. Ahora no desactivaría la música ni nada porque sé que hay que ir por ahí con el jeep en el caso de que haya que hacerlo. No es algo que esté sospechando como antes. ¿Me explico? Ahora lo sé. Bueno, Lara, no sé qué le ha pasado, pero no ha querido subir por las carreras. Por eso me he soltado. Venga, ahí. Eso es lo que no he querido hacer antes. Y estaba pulsando arriba como un endemoniado. Pero bueno. Bueno, sería un buen momento para acabar con el vídeo, pero... Ante la sospecha más que fundada de que estoy aquí cerca del final del nivel, vamos a continuar, ¿vale? Como hicimos en el nivel de los laboratorios, de hecho. Porque al conseguir los dos discos yo pensaba que estaba cerca del nivel y ahí acerté, por lo menos. Oye, qué bien que solamente queda una secuencia FMV y creo que se activa cuando pasamos el último nivel normal. Así que no... No tendré que editar demasiado esta vez. Porque, claro, cuando salta secuencias me veo obligado a juntar vídeos y esas cosas y... Y claro. No es que me lleve demasiado tiempo, pero es un... Una tarea ahí un poquito pesada cuando se tiene que repetir una y otra y otra y otra vez. Como ha sido el caso de este nivel de autor. Pero bueno, oye. Se hace y... Y quedamos mejor que si no lo hicieran. Y ya está. Miren la escalera esa, como está un poco partida. Uno de los tablones de la escalera como que está un poco más bajo que los otros, bueno. Sí, y tablones como medio inclinados ahí. Bueno, tenemos los tres en... Ah, no, sí, ya los hemos colocado, ¿no? Sí, vamos a cruzar por la puerta ahora. Ah, bueno, no, no, nada, nada. Y la puerta no está tan lejos de aquí, no. Por eso, como me pilla de paso, pues cruzamos en el jeep. ¿Qué hace falta el jeep? Volvemos a por él, no pasa nada. Debería de hacer falta el jeep ahora. Debería. O sea, si el juego es consecuente... Debería de hacer falta. Míralo, sí. Hostia, tío, ¿en serio? Vale, pues vamos a ir sin el jeep primero para hacer que lo rodeen las rocas. Pero sí, hay que volver a por el jeep, me da la sensación, ¿eh? No, que me alegro. Porque si no, ¿para qué coño se pone el jeep? Que tenga una utilidad, yo que sé. A ver. Ahora debería de caer otra por el otro lado, ¿no? Ah, vale. Mal. Espera. Ahí está. Sí, hace falta el jeep, vamos a por él. ¡Eh, espérate! ¿Y esto? Eh, ¿hay algo aquí? Nada, da igual. Puede haber un secreto por ahí arriba, pero no lo vamos a coger, ¿eh? Pero puede haber secretos por ahí. Bueno, pues sí, venga, a por el jeep. Ahora está claro que cruzarlo. Y supongo que con esto acabaremos el nivel. Jeep, ven a la hora. ¿Qué? Ah, vale, coño, estoy en un muro. Ahora. Coño, gira ahí. Eso es. Bueno, no voy a desactivar la música. Iba a desactivarla porque... Lo que sé, el jeep... No estaba seguro de tener que usarlo. Ahora sí que lo estamos. Así que ahora sí que tengo una ruta clara que seguir con el jeep. Por eso no la desactivo. Solo que espero que no dure demasiado el trayecto. Espero que sea intenso, eso sí. Me cago en la hostia. Eso sí que lo pido. ¡Semón! O sea, se presiona igual. Da igual que aceleremos, el jeep suena igual. ¡Uuuh! ¡No! ¡Va, va, va, va! ¡No, no, no! ¡Cuño, no te la dejas así! ¡Vale! ¡Ya estamos, ya estamos! Caerá más rocas, supongo. Vale, ya... Pues sí, era una ruta bastante corta. Hasta llegar aquí nada más. Y se han cerrado las puertas en nuestro paso. No se puede continuar con el jeep ya. No, pero ya se acuesta nada más. ¡Joder! Pues sí que ha sido corto el trayecto. Incluso más de lo que me esperaba. Y ahora hay otro en el otro lado, ¿verdad? Sí. ¿Y final del nivel puede ser? ¡Coño! Ha sonado como si se rompiera... ...una mina con una explosión, ¿eh? Al cerrarse la puerta. Salto del nivel, ¿o qué? A ver... A ver si el nivel continúa mucho más, ¿o qué? Pues el momento parece que continúa el nivel. A ver por... Ah, no, 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 nada, nada. No continúa, ¿no? ¡De gran long life! En este nivel hay un bug... ...que es en plan el artefacto este... ...que no nos permiten usarlo. Eso lo veremos en el próximo vídeo. A ver si ocurre el bug realmente o no. Vale, pues vamos a dejarlo aquí. Con el nivel este completamente hecho. Bien, sin usar guía ni nada. ¡Oh, qué alegría, tío! Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Y nos veremos con el nivel de gran de All of Life. Nivel que se llama igual que el nivel de autor. Lo cual puede crear conflictos con el título. Pero bueno... No es nada que no hayamos solucionado otras veces. Ahora, a lo mejor le pongo Mati y ya está el nivel este. No, hombre, no. Mati. Tiene nombre de mujer el artefacto, eh. No sé si os habéis dado cuenta. A lo mejor el artefacto este solo nos permite usarlo siendo una chica. A lo mejor si controláramos a un personaje masculino este artefacto no podríamos usarlo. Cuidado. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!